Hope you die in the fire Vamos a grabarla de seguida posiblemente O no, a lo mejor se nos ve con diferentes ropas No sé si haré cortes o diferentes noches en un vídeo Pero ya lo veré Primera noche No estoy preparado, no estoy preparado Hay terror y diversión Tienes... Un... nuevo mensaje Hola, soy el manager junior Aquí en el restaurante Yo voy traduciendo sobre la marcha Yo voy traduciendo sobre la marcha De tu resumen, puedo decir que ya eres un guardado bien experimentado Pero, ya sabes, es un protocolo Así que tengo que ir con los básicos Vale, va a explicar lo básico Lo de cerrar puertas Y mirar las cámaras Me estoy reabituando a los controles Las cámaras no han cambiado, no? Cosa mía Me parece que esto Es exactamente igual No 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 tener todo el rato entendido. Que tampoco va a estar mucha batería. Vale, estos vídeos lo hacemos para apoyar a la iniciativa Fuzzbear Fanverse, creo que se llamaba así. Estos vídeos lo hacemos para apoyar a la iniciativa Fanverse Fanverse, vamos a estar subiendo diferentes fangames posiblemente dentro de poco. Primero vamos a empezar por Candy, que para mí son mis favoritos, al final no sé. ¿Cuál es tu favorito? ¿Candy? Mi favorito es Candy, siempre he sido más de Candy. Es que no sé la dificultad, pero a mí los diseños me han parecido parejos o incluso a veces mejores que los de algunos juegos de Five Nights. Pienso que, espero que de hecho Scott contrate para futuros juegos a algunos de los que manejan esto, a Bill Macko, etcétera. Sobre todo al de JoJo's Creation, ese para los gráficos de los siguientes Five Nights estaría muy bien. Y eso es lo que pienso que va a hacer Scott al final, pienso que en un futuro le va a pedir colaboración para que les ayude, para que trabajen para él directamente, para hacer diferentes juegos. No creo que hayan venido ya, ¿no? Pueden venir. Pueden venir. No creo. Voy a comer un Shuku, ¿vale? Están más cabrones en este juego. Ya, tranquilo. Suave. Está bueno este Cereza. ¡Ah! ¿Qué ha pasado, coño? ¡Se ha salido uno, joder! ¡Ah! Está rico. Sí, ha cambiado, ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado, cambiado lo gráfico. Todo el mundo sabe que Candy viene por la derecha. ¡Va a venir por la izquierda! ¿Por dónde vas a venir, hijo de puta? ¡Ah! 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 Me encanta que tenemos, ahora que lo pienso, intros para cada cosa en el canal. Me he olvidado de la intro de Five Nights. Creo que en efecto ya, ya ha venido para uno de los lados. No. Ja. Está engañado. A lo mejor grabamos parte de la segunda noche porque la primera es súper fácil y aburrida. Prefiero para el espectador que va a estar viéndolo ahí. Me encanta su corbata. Y su cara en plan de... Es una catamada, ¡CANDIDAAA! No. Vale, va a ir por aquí. Oh, dios. ¿No sonaba un ruido cuando se iban o es cosa mía? Ya no. Ya no hay ruido. ¿Ves? Ya sabía. Ahora es súper fácil. Me voy a ir la otra. Hija de puta. Súper original es el diseño de Cindy, eh. Aunque igualmente está bien, que sean dos gatos hermanos, eh. ¿Estos ordenadores de qué época eran? Ni idea. Aunque igual sumó que en la época este fue ya... Ya estoy analizándolo. Estamos en el 87. Lo pone en el calendario. Claro. A ver. Solo tengo que estar aquí atento a los ojos de mierda. Lo mal es que si no recuerdo mal el rat, pues... No tiene ojo, entonces... Se ve un poco mal. Yo estaré cerca, no sé. Yo estaré al llegar. Estaré ahí moviendo el mambo. Estaré llegando. No, 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 no. Coño, me asustaste si hayan salido de la cámara en sí. O sea... A ver. Ahora solo tengo que estar atento. Este fue el primer juego de Five Nights, por así decirlo. Aunque eran fáciles, se supone, los de Candy. Que me pasé la noche 6. Yo flipando. ¿Sabes cuál hay que subir? Hay que subir. Hay que subir el... El remaster del primero. Y espero que sea igual o más difícil que el primero. O sea, ya. Vale. El remaster del primero es este. Ah, te refieras de Five Nights. No, no, de Five Nights. He escuchado un... Un... No será nada. Por la derecha, además, eh. Bueno, en esta noche solo te aparecen dos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Esto fácil, golazo. Espucci, pesto de pesto, facilísimo. Ahora cinemática. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ojo. Vale, eh... Sad Puppet, ¿no? Espero que esto lo hayan cambiado. Lo hayan fit. Eh? ¿Y esto? Va a llevar algo, eh. Ahí está... Bini. Pues si no, no lo sabéis... Se llama Bini, ven. ¿Es aterra para estas cosas? No, no. No, no, no多. Tendrán muy tiempo que esta grave por este tránsito. Ojo, bueno, ya tiene que verme. ojo falta. rate. Perfecto. No, yo le tengo a la espalda. olvidemos que gap SaaS. Gracias.